Desde el pequeño comercio y la hostelería de la plaza de Navarrería y aledaños, denunciamos la situación de excepción de estos tres últimos días. A causa de la ocupación policial nos hemos visto obligados a cerrar los negocios o tenerlos abiertos para estar mirando, perjudicando así a las trabajadoras, trabajadores, que no hemos podido ejercer nuestra jornada laboral con normalidad, al ser interrumpido el libre acceso a la vía pública. No es la primera vez que sufrimos este tipo de actuaciones por parte del Gobierno foral, siendo en esta ocasión la más prolongada y perjudicial para comercios y vecindario, sufriendo unas pérdidas económicas estimadas en unos 20.000 euros diarios. La imposición de identificarse para poder comprar el periódico o ir a almorzar, por ejemplo, está siendo insostenible, llegando incluso a llamar la atención por estar charlando en la plaza e invitar a salir de la misma. En solo tres días de operativo policial se están causando más daños, sin duda, que los que pudiera haber provocado la juventud del barrio reclamando un espacio autogestionado en el mismo. La indignación del vecindario y del pequeño comercio es palpable, por lo que hemos decidido denunciar por vía judicial, seguida hasta rueda de prensa, las pérdidas económicas y la situación de excepcionalidad a la que nos están sometiendo, pues vemos con incertidumbre el momento en el que podamos recuperar la normalidad. ¡Suscríbete al canal!